Música Baila en mi cumbia con Liki Liki Goza en mi cumbia con Liki Liki Gabriel García fue en Tocolmo con Liki Liki Ya visto bailo la cumbia con Liki Liki Pedro García y Pablo López con Liki Liki Poncho y Emiliano, Zuleta con Liki Liki Rafa Escalona y Consuelo con Liki Liki Bastante niebu en Suecia con Liki Liki Ay huepa con Liki Liki Ay hombre con Liki Liki Sabroso que Liki Liki es rico que Liki Liki Música T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-tion Bcar y Sus Cumbias Música Baila en mi cumbia con Liki Liki Goza en mi cumbia con Liki Liki Los europeos aplaudieron el Liki Liki De Venezuela nos vino el Liki Liki En todo el mundo se usa el Liki Liki A las mujeres les gusta el Liki Liki En México está de moda el Liki Liki En la costa y en los llanos el Liki Liki ¡Qué hueva! ¡Qué Liki Liki! ¡Ay hombre! ¡Qué Liki Liki sabroso! ¡Qué Liki Liki! ¡Qué rico! ¡Qué Liki Liki! ¡Ay ya lo usan en barrería! ¡En Cartagena! ¡En Altabarta! Lite Lika Liki ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios, buckagena! ά Lika Liki ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!